¿Qué significa la crisis financiera global? La primera sorpresa es América Latina. América Latina ha sobrevivido a esta crisis, digámoslo directamente, en muy buenas condiciones. Segunda sorpresa, si uno lee la prensa internacional, es bastante notable que sectores que siempre nos decían cómo había que hacer las cosas, hoy día están en una gran confusión respecto de qué hacer a nivel global. La tercera sorpresa es que nosotros, por lo menos en Chile, incluso publicamos un par de volúmenes, un libro, acerca de lo que llamábamos los países afines exitosos. Que eran países que durante 20 o 30 años habían hecho todas las cosas bien y habían logrado unas tasas de crecimiento espectaculares y eran países como nosotros, de tamaño medio, abiertos al mundo, etc. ¿Cuál es la tercera sorpresa? Bueno, uno de esos países era Irlanda. ¿Y cuál es la situación hoy día? Para rescatar a los bancos irlandeses, la discusión es quién pone las platas, pero las platas son más de 150 mil millones de dólares. La cuarta sorpresa, que no es tanto con los demás, pero que se ha hecho particularmente evidente a los ojos de todo el mundo, es que hay una parte del mundo que América Latina solía no mirar con atención, que es el Asia, el este de Asia, donde están ocurriendo cosas realmente extraordinarias. Así como se está produciendo un giro en el poderío económico hacia los países del Asia, y China va a ser la primera economía del mundo el año 2030, nosotros tenemos que tener una capacidad de anticipación y comenzar a construir relaciones económicas y políticas cercanas con esos países, involucrar a nuestros empresarios, ojalá en esfuerzos integrados de varios países de América Latina, para llegar a esos mercados en el momento oportuno, porque las demandas van a ser enormes. Los riesgos son, como los países del norte están creciendo poco, riesgos que van a sobreestimular sus economías, Estados Unidos está expandiendo en 600 mil millones de dólares la oferta monetaria, exceso de liquidez allí, tasas de interés cero, tasas de interés más altas en nuestros países, van a empezar a llegar y están llegando enormes cantidades de capitales. El riesgo, mejor dicho, es sentirse un poco agobiados con tantas tareas al mismo tiempo. Los riesgos de manejar mal las poscrisis y las burbujas, y las tareas que implican un desarrollo económico sostenido y que disminuya la desigualdad. Y que somos países que vamos a tener, todos los países emergentes, una oportunidad muy importante a futuro en cuanto a crecimiento de economía, expansión de nuestros mercados y del estar social.